Un saludo especial de parte de Miguel Chanoa, a la gente de Halo Facebook, allá, estamos activos aquí en Nueva York, apoyándolos a ustedes, siempre activos en Halo, sigan así y humildes siempre, que Dios los bendiga siempre, y metan palos y jueguen pelotas, respeten a su oferta y a su mamá siempre.